Sobre todo que es uno de sus mayores ingresos dentro de su autonomía federal. Y las provincias no creo que estén en condiciones ni políticas ni económicas de sed. Haciendo un análisis, en realidad, a mí me dejan muchas controversias y muchas dudas. Porque en realidad el discurso dice una cosa y la verdad que es importante que en realidad se lo tenga presente. Es algo que reclamamos de hace muchísimo tiempo, que el sistema impositivo argentino es muy complejo. Que esa complejidad también se traduce en mucha presión impositiva y el cual debería tener una gran reforma. Me parece que a esto que anunció el Presidente, el tema de reforma tributaria le quedó muy grande. Son pequeños cambios que no son reforma tributaria de ninguna manera y ojalá o si lo fuere. Pero sí es importante que se reconozca la problemática y que en algún momento se trabaje sobre eso. En principio ellos lo que plantean es que sea gradual. Para mí tiene que ser con un efecto un poco más importante. Y ojo que acá tenemos dos patas y se habló solamente de una. Se habló del sistema tributario pero no se habló del sistema fiscal completo que incluya el gasto público. Que eso debería ser la gran modificación que tiene que hacer el Estado en modificar el gasto público. Que es el que hace que la presión fiscal sea cada vez mayor. Si el Estado no se achica, evidentemente... Es que si el Estado no se achica y él... No va a poder reducir impuestos. Y si no va a poder reducir impuestos, con toma de crédito. Es que en este caso lo que planteó el Presidente en realidad, ellos lo plantean como un proyecto. Y ojo que hay que entenderlo bien. No quiere decir que salga definitivamente como está planteado. De hecho, yo entiendo que no va a salir porque en la forma en la cual se plantea, se lo deja muy abierto a las negociaciones. Y esas negociaciones van a hacer que de acá al tratamiento, se trabaje tanto con diputados como con senadores y vaya a haber cambios. Yo creo que sustanciales en lo planteado originariamente. Hay cuestiones que son a rever. Hay cuestiones que son complejas porque se está pretendiendo que las provincias reduzcan el impuesto a los ingresos brutos, que es uno de sus mayores ingresos dentro de su autonomía federal. Y las provincias no creo que estén en condiciones ni políticas ni económicas de ceder puntos de ingresos brutos contra impuestos futuros que sean coparticipables porque sabemos que eso es depender mucho más de Nación de lo que se depende actualmente. Y Nación muchas veces no tiene la respuesta que pretenden los gobiernos provinciales. Y si bien este gobierno no plantea como el anterior amistades y enemistades con las provincias, sino que son todas iguales, yo creo que los gobiernos provinciales, ya conociendo cómo se ha manejado históricamente, no creo que deleguen la potestad financiera al Estado Nacional para que este sea justo y haga una distribución equitativa cuando no lo es. Y de hecho toma una postura muy muy fuerte en favor de Provincia de Buenos Aires en este gran reclamo que presenta la gobernadora de Buenos Aires en una reparación histórica hacia el conurbano. O sea que para vos todo esto es marketing, marketing comunicacional. No, me parece que hay unos cambios impositivos interesantes en algunos puntos que no son suficientes. Me parece que la reforma tributaria debería ser mucho más profunda en pos de cuando busca el derecho tributario, busca equidad tributaria, busca disminuir la presión impositiva, busca reducir la evasión, busca desincentivar ciertas actitudes o consumos, busca incentivar inversiones. Eso debería ser a lo que tiende cualquier reforma tributaria o en realidad el derecho tributario en sí. No veo que ninguna de estas actividades, salvo con algunas justificaciones, la tenga en los papeles o en la justificación del proyecto, pero los sectores que se ven perjudicados ya empezaron a saltar. Se graba el vino y ya las provincias de Cuyo se amotinaron y hay muchas provincias de Cuyo que son del gobierno del color del gobierno, pero están amotinadas porque ya hay inversionistas que dijeron que iban a retirar las inversiones porque esto es cambiarle la regla de juego y, por ejemplo, la industria del vino tiene mucho tiempo de estacionamiento y si ellos invirtieron hace 5 o 6 años con una regla de juego y vos sobre la marcha se la cambiás, los matás porque ellos no tenían contemplado este costo. Y este costo hace que suba el precio, lo deje competitivo, inclusive lo hablamos la semana pasada, los costos se empezaron a incrementar y los márgenes de ganancias se empezaron a reducir y si sobre la marcha lo seguís incrementando, desincentiva cualquier inversión, caso contrario a lo que se pretende. Claro, es lo que puede llegar a pasar con el turismo acá, ¿no? Hubo una muestra de querer trasladar lo que es servicios extraordinarios a aduaneros en el servicio de balsa, pero si nos remontamos a la historia y si no hay una reacción desde el sector ahora, lo que puede pasar es retrotraerse una situación a un tiempo anterior, 2006, donde el servicio extraordinario de aduana se cobraba en el paso de frontera y las empresas de turismo no tienen contemplado ese costo. Y vos decís, bueno, por cada micro que pasa son 20 pesos, pero una empresa de turismo moviliza cuántos micros al mes y cuántos micros al año y cuando elaboró su costo para promocionar o para vender el paquete turístico a nivel nacional o internacional, lo hizo sin ese gravamen de los 20 pesos por unidad, o 20, o 50, o 100, no sé cuánto será, ¿no? Exacto. Espero que no se dé. No, y el tema también pasa porque muchas veces son conceptos teóricos y la teoría dice que cuando son, por ejemplo, bienes de lujo, que hay a eso donde agravan los famosos impuestos internos, independientemente del precio, el consumo se mantiene. Y eso es en la teoría, porque supuestamente al ser un bien de lujo, el que toma una botella de vino el fin de semana comiendo un asado, si vale la botella 100 o si vale 120, la toma igual. Entonces el impacto del impuesto lo asume el consumidor porque está en condiciones. Pero la realidad marca de que disminuye el consumo. A medida que va sumando el precio y vuelva sumando el impuesto interno, va disminuyendo el consumo. Y encima hay otro mensaje que es parte de la justificación de que es un producto nocivo para la salud. Entonces obviamente la industria vitivinícola está saltando por... Claro, es lo mismo que el mate cancerígeno, entonces no lo tomen y para eso le metemos un impuesto para que la gente reduce el consumo. Pero es un fin recaudatorio con una justificación no positiva, lo que hace que le da mala prensa al producto y encima reduzca el consumo. Lo cual, si nosotros buscamos, si el Estado busca recaudar más, no lo va a lograr. Entonces hay muchas cosas que me parece que habría que hacer una gran reforma tributaria pero bajando la presión fiscal y esa presión fiscal no solo es la parte de cobro sino la parte de gastos. El Estado tiene que reestructurar su gasto, apuntar realmente a donde tiene que apuntar para lograr los objetivos y el cumplimiento de los objetivos que tiene el Estado y me parece que dilapida muchos fondos, los cuales hace que su presión tributaria siempre sea fuerte, siempre sea más y no logramos el objetivo. Ahora, los dilapida en cantidad de empleados, te pregunto, porque todos apuntan a que si el Estado es grande y elefantiástico lo que tiene es una sobrecarga de personal. Pero vos me decís, en la aduana falta personal, en migraciones falta personal, no sé en qué otras áreas falta personal. Yo sé que hay una medición, por ejemplo, que sobre un tipo de población hay tantos policías que tiene que haber por cada 120 habitantes tiene que haber un policía, que es lo ideal, ¿no? No sé si hay una medición así para medir la cantidad de empleados públicos del Estado. No, no la hay porque el Estado es un, como vos dijiste, un elefante, es un monstruo, en lo cual la burocracia es muy difícil medirla de esa forma. Sí hay servicios que los podés medir, como los policías o cantidad de médicos por habitante y demás, pero muy difícil al Estado. Igual, yo creo que no es el problema, si bien siempre se ataca al empleado público, me parece que no es el gran problema. Puede llegar a ser un déficit que tenga el Estado, pero no es el gran problema. Uno de los mayores problemas fueron los subsidios. Ese fue el gran problema o el gran agujero negro que tenía el Estado Nacional subsidiando a los servicios, subsidiando al combustible. Bueno, pero hoy te deja de subsidiarlo y ahora en diciembre vamos a tener un aumento de la energía eléctrica del 78%. Sí, bueno, pero es que en realidad, a ver, Mario, todo servicio, independientemente del que fuere, tiene un costo. Ese costo se tiene que asumir como tal. Pero tan retrasado estábamos, porque ya le permitieron un aumento el año pasado de que viene... Estuvo congelado prácticamente 10 años los servicios públicos. Se decía en algún momento que el costo que nosotros pagamos en pesos, en realidad, el costo de la empresa era en dólares. Si nosotros pagamos 10 pesos, el costo de la empresa era en 10 dólares y el Estado estaba financiando el tipo de cambio. Al venir tan atrasado y al no haber ajuste en la época del gobierno anterior, obviamente que el nuevo gobierno, con otro tipo de política, dice que el usuario pague o que el que pueda y tenga capacidad de pago, que lo pague. Y obviamente que el aumento iba a ser considerable. Independientemente de que hay provincias del interior como la nuestra, que ya venían con ajustes previos, en Buenos Aires pagaban 70 pesos bimestral la luz. No existe eso. O sea, no hay forma de que todo el Estado o todos los habitantes de la Argentina estemos financiando y subsidiando los servicios públicos de las personas que viven en Buenos Aires, siendo las personas que viven en Buenos Aires tienen un mayor ingreso per cápita. Claro. Sí, mejores sueldos, mejor acceso a la educación, a la salud, al transporte. No tenía sentido. Mirá, hasta hoy esa inequidad se ve porque vos te vas a comprar un pasaje de esos promocionales que te dice Iguazú-Buenos Aires, Buenos Aires-Iguazú por 2.080 pesos, sí, pero funciona. Desde Buenos Aires a Iguazú, Iguazú a Buenos Aires. Ahora vos querés comprar un pasaje de Iguazú a Buenos Aires, Buenos Aires-Iguazú, ese pasaje te vale 4.160 pesos. O sea, el doble, ¿no? Esto es una engaña pichanga. Todas las promos, todo está hecho para el país central, ¿no? Yo apuntaría mucho más a los subsidios que al empleado público, por ejemplo. El gobernador Pasalaco decía, este no es un problema de un gobierno, es un problema de un sistema, de un sistema unitario que piensa en las grandes capitales de provincias y no piensa en un país federal. Porque de repente está muy bien que la Nación te dé fondos para hacer una escuela y te audite. Ahora, ¿cómo auditan las provincias a la Nación? Cuando cobra por aduanas, por esto, por aquello y por lo otro y las provincias no ven un mango, ¿no? Y se quedan con la parte negativa. Porque vos me decís en la aduana, y bueno, ¿qué le compete a la provincia? Pero a Misiones, por ejemplo, las rutas que utilizan, en parte son nuestras. Y esos camiones que la transitan nos dejan las rutas reventadas sin ningún tipo de ganancia. O sea, que parte del dinero que nos entra por otro lado, nosotros tenemos que invertirlo en reparar rutas que no nos dejan ganancia. Sí, y aparte nos dejan fuera de competencia porque no nos permite ningún tipo de canal a bajo costo para sacar los productos misioneros al país. O sea, ellos tienen todo el beneficio. Centralizan las decisiones políticas, centralizan la parte financiera, centralizan absolutamente todo lo comercial, lo de consumo, los derechos aduaneros, que es el gran grueso de los ingresos, estamos hablando ya de la época colonial, y a las provincias siempre las matan. Porque tampoco les dan ningún tipo de servicio extra que les permitan llegar a ser a un nivel competitivo. Una industria de Misiones, ¿cómo compite con una industria de Buenos Aires? Siendo que en Buenos Aires no solo que tenés la industria, tenés todos los beneficios de vida para él, sino que tenés el consumo. Ellos, ¿cuánto les cuesta trasladar el producto? De un lado a otro. ¿Tienen trenes? ¿Tienen barcos? ¿Tienen salida al puerto? ¿Cómo hace un producto misionero para competir con un producto de Buenos Aires? Porque tampoco se le da las herramientas como para que lo haga. Entonces, hay una inequidad en la distribución federal, y ningún gobierno, salvo este gobierno en realidad, lo planteó. Lo planteó con el famoso Plan Belgrano, que era la reparación histórica del NEA y NOA, donde supuestamente los grandes ejes iban a ser el acceso al gas natural, que no lo tienen. Agua potable. Los trenes. Pasaron dos años, Gabriela Michetti en una reunión acá en el aeropuerto, dijo, antes que se vaya Mauricio Macri, el 99% del país va a tener agua potable. Lo recuerdo y tengo ahí las declaraciones, después las voy a recordar un día de esto, dos días antes de que se vaya esta gestión de Macri. Pero todos, yo creo que aplaudimos y estábamos de acuerdo en el famoso Plan Belgrano. Era necesario, era realmente una reparación histórica del NOA NEA. Ahora, a dos años de haber asumido y haber trabajado en equipo técnico, a mí me tocó participar en una reunión. Cuando fuimos convocados para esa reunión, me pareció interesante que hayan hecho la apertura. No me gustó cuando fui a la reunión, porque la reunión era sacarnos ideas a nosotros y evidentemente se notaba que no tenían sustento. Y no tenían idea de nada. Entonces, me parece que está bueno de vuelta determinar la necesidad. Me parece que los tiempos no son los que políticamente son necesarios, sino que dilatarlo tanto en el tiempo, algo que se anunció con boom y platillo. Me parece que vamos medio como construyendo sobre la marcha y no sabemos muy bien qué es lo que vamos a hacer. Pero el Plan Belgrano lo lanzaron al principio de la gestión. Sí, bueno, ¿y qué se ejecutó? Pero me parece que también en las provincias, las provincias del NOA NEA, tendrían que presionar para que ese plan tenga algún tipo de... Bueno, pero hoy presionan para subsistir, Nico. Sí, pero el plan... Porque si empezás a hinchar por el Plan Belgrano, te van a decir, bueno, te van a comer la ficha por el lado de la reparación histórica de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Por un lado te doy, por el otro lado te quito. Y el tema es que las provincias necesitan cajas para pagar a los maestros, a los policías, a los médicos. Volvemos a lo mismo, el gasto está presente, se va a incrementar inclusive, porque si nosotros no reducimos ningún tipo de gasto y seguimos incrementando gastos que son necesarios, la presión tributaria no va a bajar nunca. ¡Suscríbete al canal!